Música Hola que tal amigos, bienvenidos al canal de Kill Bees El día de hoy vamos a jugar un juego llamado Zang y la Veterinaria Ok, para jugar este juego, irá en la descripción del video Y tendrás el enlace para que lo puedas jugar de manera gratuita y en línea Mientras allí, damos clic acá donde dice Start Y el juego consiste en tratar de satisfacer las necesidades de estos animalitos Que poco a poco nos irán llegando acá a la casa de la Veterinaria Ok, como pueden ver acá tenemos un gatito y un perrito Y hay que tratar de satisfacer la mayor cantidad de sus necesidades Acá hay que bañarla Ok, ya hemos bañado, la sacamos de allí y la colocamos acá Ok, llevamos aquí Y tenemos que llevarla ahora a 20 Ahora el perrito quiere la bolita, la pelotica Vamos a buscar la pelotica Otra pelotica Acá y se la llevamos al perrito Ok, ahora vamos a buscar la otra pelotica Porque la gatita adquiere otra pelota Ok, esa sería ciencia del juego Tratar de satisfacer la necesidad de estos pequeños animalitos Que se encuentran por los momentos A nuestro cuidado Ok, mientras más niveles vayamos avanzando Mayor va a ser la dificultad Eso sería todo amigos Nos vemos en el próximo videotutorial Chao